Itza López, del Movimiento 1-19 de abril, indicó que las autoridades de la Universidad Nacional Agraria como medida ante el COVID-19 implementarán clases semipresenciales, lo que a su juicio no disminuye el riesgo de contagio. Nos hicieron la convocatoria para regresar a la universidad a clases y nuestro susto fue que la metodología que vamos a recibir para las clases ahora cambió totalmente. Entonces ellos nos explicaron que nosotros vamos a ver una clase por mes, o sea, para poder terminar el semestre y que solo vamos a llegar dos días a la semana como medidas de seguridad. Pero aún así siguen llegando 40 chavalos por aula, siguen llevando 15, 20 chavalos por aula. Entonces nosotros no entendemos a dónde es que se cumplen las medidas. Ellos dijeron que son medidas que están tomando para prevenir el coronavirus dentro de la universidad y pues también tienen un lavandero en la entrada a la universidad para lavarse las manos, pero pues sigue habiendo demasiada aglomeración de gente. Los estudiantes tenemos que llegar en bus hasta la universidad y tomamos dos o tres buses para llegar, entonces es muy complicado para nosotros. La universitaria recomienda a las autoridades crear comisiones en municipios del país para evitar aglomeraciones en los recintos de la UNA. Pues nosotros teníamos propuestas, varios estudiantes para hacerlas llegar a rectoría de que se crearan comisiones en los territorios, pues en cada departamento para que los jóvenes que son de estas zonas pudieran llegar cada cierto tiempo, 15 días o cada fin de semana a recoger información y a dar información, o sea, a entregar tareas y a recibir nueva metodología para la semana. Pero realmente, o sea, no nos escuchan y al final se está haciendo pues lo que ellos quieren, entre comillas. Muchos chavalos sí queremos terminar nuestras carreras, queremos pues culminar nuestro semestre académico y el problema ha sido que como no tenemos pues, y muchos chavalos también dentro de la universidad no tienen acceso a una computadora o internet para poder dar clases en línea, han tenido pues que regresar y la otra cosa también es lo de las becas pues, porque no nos pagaron becas, entonces para regresar a clase nos dijeron que nos iban a pagar becas si regresábamos a clase. Entonces son condiciones también que nos están poniendo a nosotros como en jaque pues a los estudiantes de decir tenemos que ir. Noticias 12, Anduriña Ortiz.